Hola, muy buenas a todos chicos. Vamos a hacer otra partida de operaciones de jardín en solitario. Esta vez vamos a presentar al electro guisante, que es el lanzaguisante eléctrico. Que bueno, la peculiaridad que tiene, aparte de que es como el resto de personajes con daño eléctrico, es que puedes explotar su disparo cuando tú quieras. Si os fijáis en la mira, cuando yo disparo, gira. Cuando el disparo impacta, la mira vuelve a su sitio. Si yo quiero explotar el disparo antes, puedo explotarlo cuando quiera. Así que esa es la forma de saber si nuestro disparo ha impactado o no, antes de volver a disparar. No sé si ha quedado clara la explicación, pero ahora lo vamos a ver jugando contra la inteligencia artificial. Y vamos a ver si puedo poner todo plantas de tipo eléctrico. Dice, pulsa el botón de disparo mientras sus proyectiles están en el aire para activar una explosión eléctrica extra grande. ¿Vale? Esto es como el cactus este, que no me recuerdo su nombre ahora mismo. El cactus petrificado, lo mismo. Pulsa el botón de disparo mientras sus proyectiles están en el aire y tal. ¿Vale? Hace lo mismo. Con la diferencia de que este demás tiene electricidad. Pues a ver, vamos a poner primero a mi curandera, que va a ser ella, la sol poderosa. Luego vamos a poner, veamos. Aquí tenemos eléctrico. Un fumelo. La carnívora. Y también teníamos un cactus. Pero ya que no suelo poner carnívoras de compañeras, pues vamos a ponerle a la carnívora. Espero que esto salga bien. Amigos eléctricos. Vale, pues veamos. Por aquí vamos a poner quizás un grato de bambú. Por aquí otro compañero eléctrico. Y aquí voy a ayudar un poco a mi curandera, poniéndole una flor curativa, que seguro que le va a venir bien. Me gusta mucho la nueva apariencia de la planta carnívora. Y del girasol eléctrico, del girasol flor poderosa. Son muy bonitos ahora. Me gustan mucho. Vamos a ver este personaje cómo va. Tengo la sensación, yo creo que es simplemente sensación, de que este lanzaguisante camina más rápido que el resto. Eso era la explosión. Ahí donde han muerto varios, era la explosión del disparo. Que es lo que hace que se propague bien la electricidad. Pero como veis, si yo quiero disparar de seguido, o exploto el disparo, o espero a que impacte. Si disparo antes, ni lo exploto ni impacta. Entonces no hago daño. Hay que tener eso un poquito en cuenta a la hora de jugar con este lanzaguisantes. Quizás cuerpo a cuerpo sería bastante poderoso, ya que no habría que esperar. Me va a costar un poquito habituarme a él, porque no estoy acostumbrada a jugar con esta clase de personajes o así. O sea, aquí va. ¡Vamos a buscar! Electricidad de agua Ahí mal asunto para los zombies Yo creo que no lo han pasado muy bien Lo que parece que tampoco lo está pasando muy bien Es mi curandera Aquí está, pobrecita ¿Estás bien, pobrecita? Pues bueno, como opinión personal Este lanzaguisantes No me agrada demasiado No os voy a mentir Me gusta muchísimo su aspecto Me gusta la novedad esa de que No sea más de lo mismo, ¿no? Que no sea simplemente un lanzaguisantes eléctrico y ya está Pero no os voy a negar Que no me gusta demasiado Este nuevo estilo de ¿Dónde está? Punto de control Por aquí Este nuevo estilo de disparo Que proponen Los amigos de PopCap Creo que mis compañeros estén haciendo algo Porque veo que se están comiendo el jardín Y no están haciendo nada No sé dónde están Vamos a poner el Aper Para volver rápido No sé dónde están Se han comido el girasol ¿Qué pasa? ¿Pomelo? Me gusta mucho la bola del pomelo eléctrico Muy bonita Creo que me han dado un tatuaje para ese pomelo Que no he usado Me da muchas cosas de personalización Que luego me olvido de usar Antes de entrar a jugar He estado mirando personalizaciones Para ponerle este guisante Pero es que me gusta tal y como es La verdad Uy, esa apariencia es muy bonita Tengo la sensación de que se lanzáis antes Es muy poco precisa O que yo tengo muy mala puntería Que no sentido que no Si el enemigo está cerca Dispara muy rápido Claro Bueno, puedes disparar muy rápido No te entierres para comerte eso Si está muerto además A ver, vamos a ayudar A la florecita La florecita se ha ayudado sola ¿Qué pasa, Junco? Aquí viendo la vida pasar, ¿no? ¿Que estás mirando al cielo? A ver, vamos a mirar al cielo Sí, sí, le gusta mirar al cielo Aquí no hay constelaciones, amigo Junco Están en el patio de las constelaciones ¿Y en el suelo? A ver, ¿qué hay en el suelo? Por no haber ni bichos en el suelo Estás perdido en la vida, ¿no? Bueno, pues Discos, tú Viene para alegrarte Tú no te preocupes No padezcas, amigo Junco No sé por dónde vienen los zombies Por ahí veo que viene alguien Es que tengo la manía de disparar seguido Que me va a costar Yo creo que va a acabar la partida Y recién me voy a acostumbrar a ese disparo La verdad Puede que ni entonces Como veis tiene un buen daño O sea, este en la 600 hace mucho daño Solo que hay que jugar un poquito Pues con eso, ¿no? Con saber cuándo activar el disparo Ya vemos que tienes que estar muy pendiente De la mira O de... Creo que le está reviviendo la carnívora Lo está... Ay Primer Discos, tú muerto ¿Dónde está mi florecita? ¿Por qué no se está curando? Cúrate, florecita Que te vas a morir si no te curas Me está pegando un científico por atrás Y la sola ha vuelto a morir Este cabrón me ha saltado a la cara Muraes, compañeros Por favor Venga Pobre florecita Se ha ido allí de cara Y claro Pasa lo que pasa, reina Me gusta este mapa Oleada 6 Vamos a ver ¿Quién viene ahora por aquí? Si me va a morir la carnívora Vale Pobre florecita ¡Gracias! Floricida, ¿por qué caminas hacia atrás? ¿Qué te pasa? No me gusta que el girasol no venga a que curarse Pero bueno Pero vamos a ver ¿Cómo sale transportado hasta aquí? A mí que me lo expliquen, por favor Joder con mis compañeros, ¿no? Joder con mis compañeros Joder A ver, por favor Uf, no tengo el girasol Joder Joder Me va a matar porque no le puedo dar Tienes que calcular muy bien el disparo Para poder darle Tienes la carga del bambú, madre mía Entre mis compañeros suicidas Mi puntería Y que Tienes que calcular tan bien el disparo Para poder darle Que No sé Derrota al guardián ¿Vais a venir? Parece que sí Girasol Girasol, por favor Desplántate Tienes que calcular tan bien el parián Tienes que calcular tan bien el parián ¿Dónde está quien hay que rescatar? No voy a llegar a tiempo Todo por revivir al maldito girasol De las narices No sé Lo dicho, no me gusta este lanzaguis antes Puede que haya alguien que sea muy bueno con él A mí personalmente no me gusta Estoy jugando con él por enseñarlo Pero no es un personaje con el que vaya a jugar Más allá de subirlo de nivel para conseguir dinero ¿Qué? Claro, está tan acostumbrado ¿Y el girasol dónde está? Está tan acostumbrado A disparar por A que un disparo sea un disparo Y no un disparo y una explosión Pues Joder ¡Suscríbete al canal! 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 Que cojones No se si os habéis fijado En que de mi lanzaguisante Salía un rayo de curación A la petaseta Bueno Última oleada Vamos a ver Que tal se nos da Pómenlo amigo Que malo soy eh Que mal juego joder Tenía creo que un gesto Para lanzaguisante Lo que pasa es que No me gustan los nuevos gestos O al menos los pocos Que tengo que he visto A ver esta oleada Super oleada nunca la hemos tenido Super oleada de Sensei De Zen Sensei Pues Sensei Zen No se ve el nombre ahora Sensei Zen Sensei Zen Joder Que complicado lo hago Sensei Zen No se ni lo que digo ya Pues supongo que Vendrán los Karatekas Sensei Zen No se ni lo que he dicho Ahí vienen Ahí se ve Ahí hemos visto bien Como funciona la explosión Vale Era girasol Porque mi girasol Está muy ocupada Curándome la seta Joder Joder Puedes ir a como Volando a café Ahora Pero Que realidad es eso De verdad No se ni lo que he dicho Maldito Maldito Sensei Asqueroso A mis compañeros En paz Es que el girasol También podría venir A curarlos No se Vale Vamos a lo voy a llamar Sensei Zen Va a ser El nombre para mi Joder Marta Hija Madre mía A ti te pusieron Muñones En vez de dedos Porque Joder Madre mía Para mi No te lo comas carnívora, por favor Uh, me han dado un logro, no eres mi jefe Bien, bien Iba a subir de nivel antes de jugar esta partida al lanzais antes de piedra Pero bueno No me ha apetecido demasiado Lo quería hacer simplemente para Tener otras 20.000 monedas y poder comprar otro sobre de personalización al acabar esta partida Pero bueno, para la siguiente será Cierto Juro Le ha pasado el guisando entre las piernas por abajo O me lo ha parecido a mí ¿Dónde vas? Quería verlo tiramos para allá No sé por qué se ha quedado aquí Pero al menos este se lo come Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo del lanzaisante Eléctrico Creo que su nombre oficial es Electroguisante Y nada como no me va a llegar Yo creo para otro sobre De personaje O sea de personaje no de personalización perdón Pues lo voy a dejar por aquí Así que nada dejadme en los comentarios Que os parece a vosotros este lanzaguisante Y nos vemos en siguientes vídeos chicos Adiós